No sé por qué, imaginé, que estamos unidos y me sentí mejor Pero que estoy tan solo en la vida, que mejor me voy Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida Y mi primer amor, de aquí estoy tan solo en la vida, que mejor me voy Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor Pero aquí estoy tan solo en la vida, que mejor me voy No sé por qué, imaginé, que estamos unidos y me sentí mejor Pero aquí estoy tan solo en la vida, que mejor me voy Tan solo en la vida, que mejor me voy No sé por qué, imaginé, que mejor me voy